De las 9 de la mañana, vamos con la próxima entrevista. Al inicio de este periodo de gobierno, el Ministerio de Transporte frenó la instalación de un sistema de control sobre los camiones que circulan por las rutas, que se había bautizado como el gran hermano del transporte de carga, el famoso SICTRAC. Bueno, previo a terminar el quinquenio, el gobierno informó que va a haber un nuevo sistema de control que va a utilizar el GPS de los camiones y se irá incorporando gradualmente en los distintos vehículos de carga. Fue una medida que generó cierta sorpresa en el sector empresarial que marcó, de hecho, algunas diferencias y algunas dudas sobre cómo va a ser esto. Vamos a hablar de este asunto y para eso recibimos a Ignacio Asus Méndez, que es presidente de la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre. Ignacio, bienvenido. ¿Cómo te vas? Buen día, bien. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Antes de comenzar, vamos a recordar algunos detalles que dio sobre esto, precisamente aquí en Desayunos Informales, el Ministro José Luis Falero sobre el nuevo sistema de control para repasar para quienes no lo vieron. Vamos a ver. Esta modalidad lo que implica es entrar a controlar con el equipamiento que hoy traen los nuevos camiones. Todos ellos traen un sistema de GPS incorporado que va a permitir identificar el vehículo por qué rutas anda, cuántos kilómetros está circulando y qué carga trae, asociado a la guía electrónica de carga. Es un sistema interesante donde pretendemos dar los pasos en forma correcta, porque el CITRAC, más allá de que había habido, estaba muy... Primero lo tenían que pagar los transportistas, después había una parte que iba para las gremiales, otra parte para el sindicato, y quizás la idea fue buena pero no estuvo bien planteada, era... favorecía a las empresas grandes, desprotegía a los transportistas pequeños porque realmente iban a quedar por el camino. Los costos ahora del sistema... El sistema es cero para los transportistas porque lo trae el equipamiento. Y la idea es que empecemos con lo nuevo, que sea gradual. Bien, por ahí parte de lo que había dejado en la entrevista con el Ministro Falero. En su momento cuando se dio el anuncio, ustedes dijeron que se habían enterado por la prensa, no sé si pudieron avanzar en algo, ¿qué posición tienen al día de hoy? Bien, aclaro algunos puntos que nosotros sacamos en un comunicado hace algunos días. En primer lugar, nosotros no nos oponemos a ningún sistema en sí, digamos, nosotros creemos que los sistemas son instrumentos para lograr algunos fines. El Ministro es verdad que desde el año 2022, luego que le asumía la cartera y pasara por estar un tiempo retirado porque estuvo con una enfermedad, nosotros nos reunimos con él y él manifestó el interés en generar este sistema. Dijo muy claro que él necesitaba cubrir algunos fines que tenían que ver con la infraestructura, ver dónde estaban los camiones con esa situación. Y bueno, nosotros también seguimos en ese tiempo planteando algunos temas que eran relevantes para el transporte que van más allá de la vialidad. Es decir, uno de los puntos principales que tiene este sistema es que se enfoca en cómo el Ministerio justifica sus inversiones en infraestructura, pero no atiende los problemas específicos de transporte. Entonces, nosotros las principales diferencias están por ahí. No porque no estuviéramos enterados del sistema. También nos sorprendió que se supiera primero por la prensa del decreto que lanzaba esto y no fuéramos informados previamente que salía ese decreto. De todos modos, sigue faltando un aspecto fundamental para conocer detalles operativos del sistema que son relevantes para el transportista, que va a ser quien va a cargar con este sistema en beneficio de todo el sistema. Cuando digo todo el sistema de transporte, digamos. Que bueno, eso va a estar en una licitación que se viene prometiendo desde el año pasado. Entonces, es lógico que nosotros como transportistas, viendo que esto sale de manera intempestiva, que se conoce primero por la prensa, digamos, bueno, a ver, y que todavía no está la licitación, planteemos cuáles son nuestras incertidumbres. Sobre todo, teniendo en cuenta de que esto, de vuelta, está enfocado en algo como es la vialidad y no tiene foco en los problemas de la empresa de transporte. ¿Cuáles son esos temas de fondo que vos sentís que este nuevo sistema no ataca? Bien, por ejemplo, el tema laboral. El ministro sentado acá dijo que este sistema se podía comunicar con el Ministerio de Trabajo. El sistema anterior, el SICTRAC, cayó porque las empresas de transporte vieron cómo se iba a instrumentar un control horario cuando las empresas hoy, en su gran mayoría, pese a que el laudo establece de alguna manera un pago por hora, no lo terminan aplicando por dificultades operativas que son inherentes a las dificultades que tiene el transportista en el día a día, a la manera que se carga, que se maneja la logística en Uruguay. Para tener un ejemplo, te piden un camión a las 6 de la mañana y termina cargando a las 3 de la tarde. Y al transportista le es muy difícil cobrar la hora de espera porque también hay una atomización de empresas. Por eso yo también pretendíamos, dentro de las políticas de transporte, que se regulara el acceso a nuevas empresas, es decir, por lo menos incrementando las barreras de profesionalización, así como también hacer un esquema de regulación de la cantidad de camiones, porque sigue entrando por inercia mucho camión nuevo y no sale el viejo. Por lo tanto, se genera como una saturación del mercado. Entonces, todo ese conjunto redunda en que la ecuación del transportista no termina siendo buena. Toda la política de transporte se ha enfocado en otros temas que no tienen que ver con la empresa de transporte. Es decir, nadie, ni en este gobierno, ni en la anterior, o sea que yo creo que es una falla del sistema político, no se ha enfocado en la empresa de transporte. Necesitamos empresas de transporte sanas. Por supuesto carreteras buenas, pero ¿de qué nos sirve tener más flota, más empresas, si estas no están sanas, por más que haya carreteras buenas? O sea, el sistema anterior cayó por el peso de la realidad, porque las empresas no podían o no querían. Bueno, Falero lo reconoce ahí cuando vimos lo que decía en la entrevista, de que el sistema anterior ponía una situación, digamos, complicada a las pequeñas empresas. Son estas las que luego de que el ministro dijera acá que podía haber una comunicación con el Ministerio de Trabajo, que plantearan, bueno, entonces esto es lo mismo que el sistema anterior. Deja abierta esa puerta. Es decir, y nosotros no es que no queremos estar formales, queremos estar formales, lo que necesitamos es solucionar esos problemas de fondo. Ahí está, ustedes lo que plantean para ver si se siga el razonamiento, es que hay un mercado que en cierta forma está saturado, que por lo tanto eso tira los precios hacia abajo, hay una informalidad intrínseca en el sector por cómo funciona y que por lo tanto como está esa informalidad que es un hecho de la realidad y ustedes como Cámara no la niegan, o como Gremial no la niegan, hace que no se puede ir a un sistema de control porque ustedes ya saben que la informalidad está. Entonces, controlar algo que ya se sabe que es informal no debería hacerse, sino que primero debería resolverse como debería ser la ecuación económica de ustedes. Exacto. Y vos bien decís, nosotros no negamos la realidad, justamente. Estamos anclados en la realidad porque representamos, ¿a quién representa la ITPC? A un colectivo que es el transporte, que es bastante heterogéneo, ¿no? Tenés desde una empresa que es pequeña, que la maneja su propietario, de repente con un empleado más o él solo, algunas de 7, 8 camiones que viven una realidad bastante similar y de repente es una empresa que tiene 30, 40 camiones, o sea, y algunas más. Entonces, ese colectivo bastante heterogéneo presenta dificultades diferentes también, entonces tenemos que plantearla. Perdón, hay un tema que siempre aparece cuando hablamos de esto, que es el horario que cumplen los trabajadores del transporte, que muchas veces está muy por fuera de lo establecido y de lo esperable. ¿Eso en qué situación está? ¿Cómo se va a controlar? Porque el sistema anterior también preveía un control sobre eso. Claro. Pasa que acá, a ver, cuando lo plantea el sindicato, dice, bueno, el trabajador maneja muchas horas, se corre riego por ese lado. Puede que haya alguna situación de ese tipo, pero en realidad la norma, en realidad lo que hace extender las jornadas de trabajo es la espera. A ver, vamos a poner un camión que viene de salto. De repente cargó, una carga refrigerada, hay mucha carga refrigerada para allá, para lo que es salto, naranja, carne. Viene, llega al puerto de Montevideo y se encuentra que en el puerto tiene que esperar 5, 6, 7, 8 horas, que no sabe cuántas son. O sea, no es predecible lo que puede pasar en el puerto. ¿Cómo hacemos para manejar esa situación? No tenemos cómo. El transportista no es dueño en sus tiempos. Entiendo la dificultad, pero también es difícil pensar que una persona que vino manejando desde salto, igual tiene que hacer esa espera, después pueda seguir manejando, porque son un montón de horas que evidentemente le afectan a todo su sentido. Claro, pero no son todas horas conduciendo, ¿no? De repente hizo todo el trayecto en ruta, en una cantidad normales. El tema es cómo logramos acompasar las dos cosas, porque si en realidad nosotros aplicáramos el convenio 153, la OIT, que es una aspiración del sindicato, los viajes en Uruguay serían eternos. Un viaje a salto que normalmente debería llevar dos días en condiciones normales, te llevaría tres o cuatro. ¿Quién paga eso? Entonces, tenemos un problema, como bien decían ustedes, de realidad. La realidad choca contra la teoría. Nosotros en la teoría entendemos perfecto lo que hay que hacer. El tema es cómo hacemos para que esto siga funcionando ahora en el corto plazo. Hoy ese costo, en definitiva, que está, ¿quién lo termina poniendo? ¿El trabajador? Sí, y el transportista. ¿Y el transportista? Ambos. ¿Por qué? Porque se paga, pero no se paga lo que se debería. Claro, no se paga lo que se debería, pero el transportista también asume menos cantidad de viajes, o sea, menos productividad, que en realidad es su rentabilidad al final del día. Por eso decimos, es decir, este sistema viene con precios cayendo, con baja productividad, eso es lo que dice el informe del BID, que en su momento encargó el Ministerio de Transporte, del cual no se ha aplicado, de las conclusiones que tiene el informe del BID, no se ha aplicado absolutamente nada. Y para ustedes, bueno, atender eso es imprescindible para poder ir a un control más estricto. Exactamente. O sea, lo que el transporte necesita no es ni un SIG-TRAC ni un SIG-FLOT, necesita un paquete de medidas donde un SIG-TRAC y un SIG-FLOT son una parte componente de ese paquete. Eso es lo que nosotros estamos planteando, y creemos que esta oportunidad de que el Ministerio plantea SIG-FLOT es la oportunidad para discutir ese paquete de medidas. Bien. Ignacio Yasus Mendi, muchísimas gracias por este momento. Gracias a ustedes. Ahora vamos a las 9.48, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.